Encendemos nuestro canal de YouTube porque ya estamos compartiendo nuevamente y como todos los días lunes la columna que nos viene a presentar la licenciada en nutrición, Mariana Gómez, a quien presentamos. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bien de escucharte. La gente acá atenta diciendo, bueno, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ah, porque por ahí me decían que se escucha medio bajo. Bueno, bueno, habrá que ponerle un poco más de énfasis, nada más. No pasa nada. Es todo guardado. Después lo pueden, reitero, ¿no? Ustedes lo pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, compartir ahí de nuevo. Me dijeron, la semana pasada me dijeron, no puedo creer lo de las semillas del cannabis. Ah, ¿viste? Sí, sí, mucha gente se ha quedado ahí. Con esa información. Sí, con esa información. Así que bueno, bien. Bueno, empezar a consumirla entonces. Sirve. Sirve. Bueno, vamos a entrar entonces nosotros ya a la transmisión y estamos por presentar hoy un tema que, decíamos, nos mandaste temprano y me llamó mucho la atención. Me trajo muchas curiosidades, bueno, muchas preguntas, ¿no? Que tiene que ver con una semana a nivel mundial. Sí, estamos por comenzar la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que, bueno, se conmemora y como que se le da importancia... ¿En esta época es? Es del primero al 7 de agosto. Bien, bien. O sea que arranca el miércoles, hasta el martes de la semana que viene, con distintas actividades. Bien. Y todos los años tiene como un lema. En realidad, todas las fechas que se conmemoran distintas actividades o distintas, por ahí, patologías, o como para recordar qué es, generalmente se les pone un lema cada año de acuerdo a la situación o de acuerdo a cómo sea el tema en ese momento. Y este año el lema de la Lactancia Materna es la base de una vida saludable. Ah, buenísimo. Entonces, en base a eso, es cómo se realizan las actividades y en qué se basan las charlas o el tema. Claro, la temática, ¿no? La temática del año. Del año, claro. Está buenísimo. ¿Esto lo determina la Organización Mundial de la Salud, Mariana? La Organización Mundial de la Salud, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué datos interesantes vamos a hablar sobre la lactancia? Vamos a empezar. ¿En realidad qué sería la lactancia materna? Cuando una madre le da el pecho a su hijo al nacer y no sé hasta los cuantos años. Bueno, vamos a hablar un poco de todo eso. Más claro, ¿no? La lactancia materna es, sí, algo natural de los mamíferos en general. Garantiza la seguridad alimentaria cuando las condiciones socioeconómicas no son favorables. Disminuye la incidencia de enfermedades infecciosas y mejora el estado nutricional de los niños. Ya que impacta en el estado, o sea, en la nutrición en sí de los niños, previene el hambre y la desnutrición. Por otro lado, un alimento que está disponible en cualquier momento, en cualquier lugar, en cantidades adecuadas. De acuerdo a la edad del niño es como que va cambiando o va modificándose la composición de la leche materna. Entonces, de acuerdo al avance o al crecimiento del niño es adecuado para su edad. La alimentación de esta leche optimiza la salud del niño en el momento que está amamantando. En el futuro de ese niño y en la edad adulta también previene un montón de enfermedades de la edad adulta y complicaciones relacionadas a la salud del adulto. En la madre también tiene muchos beneficios. Ayuda como a espaciar los embarazos. Según cuando está amamantando, tiene menos posibilidades de quedar embarazada. Ah, claro. Por los niveles de hormonas y por... Sí. Entonces, ayuda también a espaciar los embarazos. No siempre, no siempre, porque también hay que tener cuidado. No es que sea un método anticonceptivo, pero... Eso te iba a decir. Tiene que ser un anticonceptivo, pero se regula de alguna forma. Sí, hay muchas mujeres que han quedado embarazadas en el momento que amamantan, pero bueno, es como... Al reducir el nivel hormonal ayuda también a una forma de prevenir embarazos. Bien. Y reduce también en la madre el cáncer de ovario y de mamá, por ejemplo. Ah, está bueno. Desde el punto de vista económico, aumenta los recursos familiares y nacionales, ya que al ser una alimentación que no necesita ser comprada o ser conseguida económicamente, o sea, por intercambio de plata, ayuda a la economía familiar y previene el prevenir enfermedades en los niños y en las madres también a nivel nacional o a nivel de salud pública también como que ahorra gastos económicos en la salud. Está bien, está bien. Después pueden venir todas las preguntas, ¿no? Sí. Después de las preguntas. Dale, dale. Yo voy anotando un par. Bueno, es una forma segura, al no tener envases o embalajes ni residuos a nivel ecológico también favorece. Ah, claro. O sea, no, si es una leche artificial, por ejemplo, bueno, se usa mamadera, se usa tetinas de plástico, se usa los envases de leche, entonces también a nivel ecológico suma. Claro, 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 sí, sí. O sea, no es solamente beneficio para el niño, ¿qué? No, bueno, voy a anotar también porque eso, ¿cómo es una leche en el momento de edad? Pero la leche conservada... Después vamos a compararla con una leche artificial, ¿cuál es la diferencia y por qué es más beneficiosa la... Y la conserva también. Y la conservación, ¿cómo se puede usar? Dale, dale, después lo anoto acá, dale. Sí, sí, sí. Hay muchos números y datos sobre lactancia materna que impediría más o menos una suma de, o sea, una cantidad de 823.000 muertes de niños menores de 5 años, si uno estimula la lactancia y si, o sea, si se genera esta práctica en forma... La idea es ir aumentando el consumo, ¿no? Es ir aumentando la práctica, ir estimulando que se genere esta práctica, fomentando esta práctica, que eso ayudaría mucho la disminución de la mortalidad infantil. Y obviamente prevenir desnutrición y problemas de salud y de enfermedades en los niños. Bueno, dale, voy a anotar otra cosa, la mortalidad infantil. Bueno, esta práctica no es solamente a nivel nutricional, sino que también genera un vínculo con la madre, tiene como beneficios así emocionales, cognitivos, y de vínculo y de relación con la madre. Es como que los niños... ¿Se profundiza mucho más en...? Sí, genera como una cierta seguridad, confianza. Tiene como un impacto cognitivo en la personalidad del niño. Ah, muy bien, sí. Y es como la cercanía o el afecto que se genera, el vínculo que se genera con la madre, lo que genera por ahí esa relación y esa confianza en el niño, que también impacta en la forma de ser cuando el niño va creciendo, ¿no? Claro, claro, sí, sí, te entiendo. Debo ya ir a preguntar después cosas, pero bueno, dale, dale, si estoy teniendo muchas dudas. La lactancia materna es un acto natural, es un acto como instintivo, por ahí podríamos decirlo. Es uno de los actos más amorosos creo que hay, no sé, es como una cosa que la madre al hijo, alimentar a tu hijo no tiene precio, ¿no? Es como un acto muy, muy, bueno, es difícil de describirlo, sobre todo para mí, que no soy, no tuve la, no pude dar la teta, pero cuando vos ves decir, no, no puede ser algo malo, es algo buenísimo, es un hecho como, digo, no, y hay mucha gente que le da vergüenza, etcétera, y otro que señala. Bueno, eso también, en realidad es eso, al ser un acto natural, pero hay que incentivarlo, entonces no es solamente de la madre, sino tiene que haber un grupo, o sea, tiene que estar la familia, tiene que estar una sociedad, tiene que estar un estado que apoye, que promueva y que estimule la lactancia materna. Bien. Yo me acuerdo que hace unos años, el año pasado fue que prohibían amamantar en las plazas. Eso, 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 eso. Por eso, la policía la encrepó a una joven que daba de amamantar a su bebé en una plaza, ¿no? En un barrio, en San Isidro, en Buenos Aires, sí, sin ir más lejos, dale. Bueno, por eso, es un acto natural, pero tiene que haber una sociedad y tiene que haber un estado que colabore y que acompañe a estimular este acto, porque si tenemos este tipo de acciones, son como contraproducentes a algo tan beneficioso para los niños y para las madres. Es así. Bueno, la OMS recomienda lactancia materna exclusiva durante seis meses, o sea que desde el nacimiento hasta los seis meses, la lactancia tiene que ser exclusiva de lactancia materna y a partir de los seis meses se empieza a introducir otro tipo de alimentos de acuerdo a la evolución y a los meses que van pasando el niño y se puede dar de amamantar hasta los dos años o más. Eso también es una decisión de la madre, pero hasta los dos años sería como lo ideal. Dice, no me quiere soltar la teta el nene. A los cuantos años, pero eso, a ver, ¿va a venir alguien a decirte, che, ese nene tiene más de dos años o...? No, no, no. No, no va a venir nadie a decirte eso, pero ¿cómo una madre se da cuenta de eso? No sé si, bueno, ya está el pediatra... En realidad el porcentaje de aporte que va teniendo la leche a medida que el niño va creciendo, obviamente va modificándose. Hasta los seis meses es un 100% calórico y nutrientes que necesita el niño y que la leche materna se la aporta un 100%. A partir de los seis meses aporta la mitad, por eso hay que sumarle distintos alimentos. Claro, claro, claro. Y a partir del año ya aporta un tercio de lo que el niño necesita. Entonces no se le puede dar solamente la leche. O sea, aporta nutrientes, aporta energía, pero en una tercera parte de lo que necesita el niño a partir del año. Buenísimo, buenísimo. O sea, a partir de los dos años, supuestamente un niño ya tiene que tener una alimentación completa de todo el resto de los alimentos, o sea que la leche materna ya no sería necesaria. Pero bueno, muchas veces se sigue amamantando ya por otras razones, ya de vínculo o de... Pero hasta los dos años nutricionalmente aporta, o sea, aporta en menos proporción, pero sí. Bien, bueno. Se recomienda eso. Está bien. Con el fin de recalcar la importancia de la lactancia materna, sobre todo desde el inicio, desde el nacimiento, la OMS, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF, publicaron como una guía que se llama Los 10 pasos para lactancia materna y esto permite proteger, promover y apoyar la lactancia materna en las instituciones que brindan servicios de maternidad a los recién nacidos y a las madres. No voy a nombrar los 10 pasos, pero sí lo que voy a nombrar es a qué se refiere. O sea, lo que pretende es como generar políticas y que las instituciones tengan políticas claras en relación a estimular la lactancia materna. ¿Qué se necesita para estimular la lactancia materna? Personal capacitado que acompañe, que ayude, que estimule. La institución que esté capacitada, que tenga espacios donde la madre pueda dar a amamantar tranquila. Donde, bueno, es el personal que tenga que apoyar a la madre y al padre también. Evitar el uso, porque por ahí, qué sé yo, nace un niño y se lo llevan, o necesita estar en el incubador, o necesita estar lejos de la madre por un tiempo. Y por ahí la idea es no darle mamadera, sino intentar acercarlo al que la madre se acerque al bebé, o el bebé a la madre, para que desde las primeras horas de que nazca, tome la teta. Se alimente. Se alimente. Entonces, por ahí eso, normativas o políticas de las instituciones, donde estimule desde el primer momento la lactancia materna. Hay leyes también, por ejemplo, la ley 26.873, de la lactancia materna, promoción y concientización pública de la lactancia materna, que está desde el 2015 reglamentada, y promueve la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y continuada hasta los 2 años de vida. Bien. Hay otra ley que habla sobre los derechos de los padres y de las personas recién nacidas, que está bueno hacer referencia a estos establecimientos de salud que estimulen la lactancia materna. Claro. Hay otra en relación, la 20.744, que es un contrato de trabajo que protege a las mujeres durante el embarazo y la lactancia, que es la que regula los horarios cuando las mamás están amamantando, permite tener horas libres de trabajo, que disponga de horas para poder dar a amamantar. Hay lugares, por ejemplo, creo que en tribunales hay como habitaciones que ayudan y que acompañan a la mamá, o sea, crean ambientes, estaría bueno por ahí eso, en los trabajos crear ambientes donde permitan a las mamás que están amamantando que les acerquen, por ejemplo, al bebé para darle la leche a media mañana, por ejemplo. ¿No hay por ley eso, alguna ley que diga, tenés cierto tiempo en tu laburo? Esa, esa. Ahí está, perfecto. Es un contrato de trabajo que protege a la mujer en el embarazo y en la lactancia. Bien. Después, bueno, hice algunas anotaciones, pero sobre esto es importante, de nuevo, fomentar que haya, que justamente la gente inicie esta práctica y que se ejecute con mayor naturalidad, digo, porque muchas veces está como mal... Digo, la gente qué mal, ¿no? Ven un mal visto que uno... Pueda mamantar en cualquier lado. Sí, eso, ¿no? Sí, por eso lo que decimos que es algo natural, pero necesita de un acompañamiento a nivel social y político que la reglamente también. Hay leyes que prohíben o que regulan las industrias, que prohíben, por ejemplo, hacer propagandas o hacer como promociones de leches para niños hasta los seis meses para estimular la lactancia materna y no comparar, porque no hay comparación, la leche artificial ya lo vamos a ver bien, con la leche materna, como obviamente siempre es mucho más beneficioso la materna. Entonces, también está reglamentado eso a nivel de industria, con el Código Alimentario Argentino, que no puede haber propagandas como comparando o diciendo que la fórmula es mejor que la materna, ¿no? Ah, es verdad, es verdad eso. Bueno, sí, la verdad que no... Ah, en algún momento habremos escuchado que vienen algunos complementos, ¿no? Que son complementos vitamínicos para los bebés, pero la leche materna no hay con qué darle, digo, ¿no? No, no, el complemento sí, bueno, hay un montón de complementos de vitaminas y minerales que por ahí a los bebés se les suplementa, pero con la leche exclusiva hasta los seis meses, no, es lo mejor. Y la OMS y UNICEF recomiendan, bueno, que se inicie desde la primera hora de vida, que el lactante reciba solamente leche materna sin ningún alimento, no hace falta ni siquiera agua que el bebé tome, que sea demanda con la frecuencia que el niño lo requiera, tanto de día como de noche. Ahí la madre sale un poco perdiendo. Sí, bueno. Pero bueno, en realidad es esa la idea, que sea demanda y que no se utilicen ni mamaderas, ni chupetes, ni ningún otro medio para que tome la leche. Ah, claro. Bueno, vamos a ir a comparar lo que es la leche materna con la leche de fórmula. Bueno, bueno, dale, dale. La composición de la leche materna, aparte de tener proteínas, carbohidratos, grasas y lo que tiene la leche de vaca, minerales, vitaminas. La leche materna tiene unas células, no las voy a nombrar porque son medias complicadas, pero bueno, la idea es que tienen células que ayudan a las defensas del bebé, que no la tiene la leche de vaca. Entonces estas defensas hacen que el niño esté protegido contra infracciones, contra enfermedades, entonces... Un sistema de protección, básicamente. Se le transmiten eso, defensas al niño por medio de la leche materna. Eso es como lo más importante que puede, que tiene la leche materna para los recién nacidos. Y la leche de vaca, por ejemplo, en relación a las proteínas, tiene el triple de proteínas que la leche materna. Entonces, la industria debe hacer una modificación sobre la leche de vaca para que ésta sea apta para el bebé, porque un exceso de proteínas, el intestino del niño, los riñones del bebé no están preparados para la leche de vaca. Entonces no se le puede dar cualquier leche. Por eso hay distintas leches y distintas fórmulas de acuerdo a la edad, de acuerdo a los meses que va teniendo el bebé, porque va a depender de la maduración del intestino, de la maduración del riñón y de todos los órganos del bebé. La leche materna es como que se va adaptando naturalmente a medida que va creciendo el bebé. Bien, bien, bien. Entonces las de vaca necesitan modificaciones, principalmente, bueno, la proteína. Ah, tiene muchas proteínas. El triple, tiene el triple. Nosotros, la leche materna tiene entre 0,9 y 1,2 gramos. Y la de leche de vaca tiene 3,5. Entonces necesita como una dilución para poder ser apta para los bebés, ¿no? Y también hay una relación entre dos proteínas, que sería la lactoalbumina y la caseína, que tiene que haber una relación que en la leche materna es un 60-40 y en la del vaca es una relación distinta. Entonces hay que adaptar esa relación porque si no genera, por ahí, alergias. Alergias de la proteína de vaca. Si no hay una buena relación entre esas dos proteínas. La lactoalbumina es mucho más grande en la vaca y es la que puede provocar las alergias en los bebés. Ajá, perfecto. Sí. En relación a los hidratos de carbono, también se tiene que modificar porque la leche de vaca tiene 7 gramos cada 100 y la humana tiene 4,8. También tiene mucha más cantidad de azúcar la de vaca que la humana. Entonces también tiene que haber un acomodo y una dilución para permitir esto, ¿no? Y también es como que los azúcares de la leche están en la lactosa y la galactosa, que son necesarias, pero bueno, tienen que estar también en una cantidad adecuada. Voy a preguntar una burrada. ¿Qué? La modificación que se hace sobre la leche de la vaca, ¿se le da algo especial a la vaca? No, no, no. Después, proceso después. La dieta a la vaca. No, no, se hace después, obviamente. La dieta a la vaca, la ponen a la dieta a la vaca. Claro, no, es muy difícil modificar la dieta para que... Yo creía que la modificación era por la grasa nada más. No, no, no. Que era muy grasosa la leche de la vaca y eso hacía mal. Bueno, la leche de la vaca, no, la diferencia entre la leche de vaca y la leche materna es que la leche de vaca tiene mucha grasa, muchos ácidos grasos saturados. Los saturados son las grasas de origen animal que no son buenas, que aumentan el colesterol. En cambio, las maternas tienen monoinsaturados que son ácidos grasos esenciales y beneficiosos para el desarrollo del niño. Muy bien. Entonces, a la leche de vaca se le agrega, a la fórmula artificial, se le agrega aceites vegetales y aceite omega 3, que son los que tienen la leche materna naturalmente y la de vaca no. Entonces, también se le tiene que agregar aceites esenciales. Muy bien, muy bien. Estamos escuchando a la licenciada en nutrición, Mariana Gómez, en esta columna que habitualmente realizamos los días lunes y en esta semana, que bueno, va a ser la semana mundial de la lactancia materna, del 1 al 8 de agosto. Al 7. Al 7 de agosto. En relación a los minerales también, la leche de vaca tiene el triple de minerales, que si no es modificado, ocasiona daños en los riñones del bebé. El calcio es más eficaz, el calcio de la leche materna es más eficaz que el calcio que tiene la leche de vaca, porque tiene vitamina D, que es la que ayuda a absorber el calcio. La leche materna lo tiene en forma natural, la leche de vaca no, entonces tiene que ser agregada también la vitamina D. Bien, bien. También el porcentaje de hierro no es suficiente, entonces también se le agrega a la leche artificial el hierro. Bien. Entonces, es necesario sí o sí, o sea, haciendo esta comparación y teniendo esta relación de diferentes nutrientes y no teniendo la leche de vaca, las células necesarias, bueno, obviamente es mucho mejor. Claro. Bueno, esto ya es algo muy sabido, pero no hay otro animal que se le parezca a la vaca, digo, en las propiedades de la leche. En las propiedades de la leche, la de cabra, sí, sí, la de cabra, sí. Eh, bueno. Pero no, en realidad no hay comparación con la leche materna, sobre todo sobre componentes, esto es lo que yo decía, las células, acá las tengo. De nombres raros. Leucocitos, linfocitos, macrófagos, neutrófilos, son todas células que protegen, son del sistema de defensa y protegen al niño, son trasladados, son como pasadas por la leche y ayudan al niño en el sistema de defensa. También tiene minerales, bicarbonato, tiene, bueno, todos los minerales, tienen vitaminas, tiene lípidos, vitaminas liposolubles, bueno, tiene como un montón de nutrientes que no lo tiene la leche de vaca. Mariana, con respecto a eso, también noté sobre las conservas, sobre la conservación de la leche. Porque la leche de vaca, uno en la cajita puede durar cuántos meses, ¿no? En la cajita, la larga vida. Pero la leche materna, hablábamos fuera del micrófono sobre algunos bancos de leche materna, ¿no? Sí, hay un banco de leche en el neonatal, que la idea es, por ahí los niños, como el neonatal tiene mucha... ¿Demanda? Sí, no, mucha prevalencia de parto. Por ahí, en vez de los niños, que por ahí las mamás no pueden darle de amamantar en un primer momento, se usa esa leche de los bancos para los niños que están internados principalmente. Es como, bueno, se dona leche materna a las madres que están ahí y se usa para los mismos niños que las mamás no pueden amamantar en ese momento, para, bueno, usar principalmente leche materna y no leche de vaca. El alimento como principal, claro, lo principal, ¿no? Lo que el nene recién o la nena recién necesita cuando nace, ¿no? Que está quedado de hambre. Bueno, y eso te decía, y la conservación, me decía, ¿se puede mantener en frío? Se puede mantener. Una vez que se sacó de la leche, la mamá se sacó leche, puede quedar a temperatura ambiente unas horas, ahí te digo bien que lo estoy buscando. Bien, bueno, estamos hablando sobre la semana de la... Hasta 8 horas a temperatura ambiente en un lugar fresco de la casa o del trabajo. Por ejemplo, si estoy en el trabajo y no tengo heladera donde dejar la leche, puede estar hasta 8 horas a temperatura ambiente. Obviamente se hace 40 grados de temperatura. Claro, no. No, no. Pero si es un ambiente fresco, como hoy, por ejemplo, puede quedar fuera de la heladera hasta 8 horas. Perfecto, perfecto. Hasta 3 días en la heladera, obviamente siempre usando recipientes limpios, con tapa. No creo que se pueda tener 3 días. ¿Por qué 3 días, no? O sí. Sí, 3 días en la heladera se puede. En un recipiente limpio y tapado, hasta 3 días en la heladera. Mirá vos. 2 semanas en el congelador. En un congelador no llega a ser freezer, pero... 2 semanas y 6 meses en el freezer. Bien. Ah, 6 meses. 6 meses en el freezer. Lo ideal para descongelarla es a baño María. ¿Sí? No está bueno que hierva, porque empieza a perder las propiedades. Claro. Ni calentarla en microondas. Ah. Ni microondas, ni hervirlas, sino a baño María. Más rápido el microondas. No. Está haciendo mal, señora. Una pregunta más que tengo acá. Sobre la mortalidad infantil, anoté. Tiene que ver esto de, mientras mayor sea la conciencia, bueno, es menor el nivel, digo, los que tienen menor nivel de nutrición en el mundo. ¿No? ¿Está muy ligado esto de la nutrición con la maternidad, así, con la lactancia? Sí. Con la mortalidad infantil, sí, está muy ligado con la lactancia materna, claro que sí. Eso hablabas al comienzo, ¿no? Me llamaba mucho la atención decirlo. O sea, sí hay estudios, hay investigaciones que niños amamantados exclusivamente con leche materna hasta los 6 meses y continuado como un suplemento, un complemento en realidad hasta los 2 años, son niños más sanos, son niños que generalmente no tienen enfermedades infecciosas, que en la edad adulta, sobre todo complicaciones a nivel respiratorio, que en la edad adulta no tienen sobrepeso ni obesidad. Eso hablabas también, decías enfermedad de adultos al principio. Enfermedad de adultos principalmente obesidad, sobrepeso, sí, son prevenidas por la mamá. Claro, el buen cuidado, ¿no? El buen cuidado de amamantar, qué acto. Sí, que por ahí uno no se da cuenta, pero sí, hay investigaciones que comprueban que por eso tanta necesidad de estimular y tanta necesidad de promocionar y de acompañar y de esta semana, que sea también una semana, por la importancia de la lactancia materna. Bien, mujeres heroicas, ¿eh? Las que están amamantando ahí. Una cosa importante también es... Un bebé tengo, bueno, no puede tener dos, no, no. ¿Cómo? ¿Se puede amamantar? ¿Una madre puede amamantar a otros niños? Sí, claro, claro que sí. Está a dos tetas, un bebé y un bebé. Sí, sí. Mirá vos, bueno, eso es importante saberlo. Es importante también el estado nutricional de la madre, ¿no? Eso. La leche materna tiene entre un 80 y un 90% de agua, entonces la madre necesita hidratarse lo suficiente como para poder producir buena cantidad de leche. Se duplica casi la necesidad de agua de la madre, entonces lo ideal es que tome entre 3 y 3 litros y medio de leche por día, de leche no, perdón, de agua por día. Igual dentro de esa agua puede haber jugos naturales, sopas, caldos, pero sí o sí la necesidad de tomar por lo menos 8 vasos de agua al día. Perfecto, el cuido de la madre. De la madre. Igual que la nutrición también, consumir buena cantidad de frutas, de verduras, que proporcionen las vitaminas, los minerales necesarios para la producción de leche. Los antojos. Sí, y consume calorías la producción de leche, entonces también tiene que haber una ingesta calórica superior a una persona que no amamanta, ¿no? El famoso comer por dos, después también tenés que comer para generar leche, ¿no? Sí, no es comer por dos, pero sí es comer un porcentaje, sí, 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 comer balanceado, comer de todos los grupos de alimentos que venimos hablando, de todo un poco. Y, bueno, la hidratación. Eso. Hay alimentos que no son beneficiosos para los niños, hay alimentos, bueno, como el alcohol. Es un alimento. Bueno, es un alimento. Forma parte de la carne. No, bueno, pero sí, el alcohol es muy nocivo, ¿no? El alcohol, todo se transmite, en realidad se transmite en el bebé, en la panza el bebé consume también por medio del líquido amniótico, por ahí se transmite nutrientes. Sí. En realidad por el cordón inbilical. Eso, por el tubito. Pero, sí, entonces todo lo que nosotros comemos en el embarazo también pasa, el cigarrillo, el café, el alcohol, aparte de todos los nutrientes que pasan, también pasan sustancias tóxicas. Viciosas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y otra cosa importante de los alimentos que consumimos es que se transmiten aromas y sabores desde la panza. Y la leche también. La leche va cambiando de gusto de acuerdo a lo que coma la mamá. Entonces, por ahí hay alimentos que tienen unos aceites que les da sabor. Y por ahí son alimentos o sabores fuertes, como el ajo, el coliflor. El apio, los repollos o todo lo que son coles. El pimiento, la mostaza, la cebolla, todos esos alimentos pasan. En la panza ya empiezan a pasar. Cuando el bebé está en la panza, esos aceites ya... El bebé como que va sintiendo esos sabores. Y con la leche también se transmite. Entonces, de grande no te quieren comer eso. Por eso es importante que la mamá los coma. También hay investigaciones comprobadas de que los niños amamantados o las mamás que han consumido alimento... Hay una investigación hecha... Comete vos este repollo hervido. No, hay una investigación hecha con ajo. Ah, mirá vos. Mamás que consumían ajo y mamás que no consumían ajo. Obviamente los niños sienten el sabor y por ahí pueden llegar a rechazar la leche. Pero en un futuro, esos niños que las mamás han consumido distintos alimentos... En un futuro, estos niños aceptan mucho mejor la variedad de alimentos que otros niños. Los niños donde las mamás no han comido alimentos que generen distintos sabores a la leche. Y los niños que se han amamantado a leche artificial. La leche artificial siempre tiene el mismo gusto. Entonces los niños que han tomado leche artificial, es más difícil que acepten distintos alimentos o alimentos con sabores más fuertes. Entonces está bueno que las mamás consuman distintos alimentos. Mamás, si estás ahí y estás alimentando... Amamantando. Y estás amamantando también, seguir alimentándote bien. Si venías haciéndolo más o menos, bueno, ahí está. De todo, incorporan de todo. Y un mito que también hay alimentos que generan por ahí inflamación intestinal o gases en la mamá. Los gases no pasan por la leche. Entonces, le van a dar a la mamá, pero al bebé no. Si yo como lentejas, legumbres o alimentos que generen gases, no es que el bebé le va a tener gases. Eso es mentira. Damas y caballeros, estamos escuchando a la licenciada. Sí, es verdad, es verdad, Mariana. Hay muchas mamás que evitan alimentos por esas cosas, pero no. Que las mamás coman de todo, tomen agua. Muy importante. Y el bebé... O sea, también es identificar por ahí si el bebé no quiere tomar la leche, por qué no quiere tomar. Por ahí puede ser algún alimento que le genere algún gusto distinto. Pero bueno, está bueno que tenga estas experiencias el bebé para que en un futuro pueda aceptar otros alimentos. Bien, perfecto. Amigos, amigas, aquí estamos, ¿eh? Escuchando la columna de los días lunes con Mariana Gómez. ¿Algo más quedó, Mariana? Sí. Dale. Quería hacer una invitación. Haga. El jueves, este jueves, que es 2, 2 de agosto, vamos a hacer una intervención, una charla en el centro de salud. ¿Dónde? En el centro de salud de acá, de Río Ceballos, vamos a hacer una charla, una intervención en la sala de espera, el jueves a las 11, con la radióloga Belén, Belén Quiroga, que es compañera de ahí del centro de salud. Vamos a estar charlando sobre la importancia de la lactancia materna, sobre los beneficios. Vamos a hacer también por ahí hincapié sobre cómo darle a amamantar, qué pasa si no quiere tomar la leche. Bueno, un poco de lo que estuvimos hablando acá y agregar por ahí otros datos más específicos de la técnica de amamantamiento. Amamantamiento, pero bueno, el jueves a las 11, vamos a estar ahí. Para los que estén esperando y para los que quieran ir a escuchar y aprender, están todos invitados. Y aprender más que nada. Abuelos, madres, padres, niños, niñas, todos los que quieran ir. Está buenísima la invitación. Porque no es solamente para las madres, sino también para la familia y para el entorno que apoye y que ayude y que estimule la lactancia materna. Muy importante el tema, muy importante y muy buena la invitación. Así que eso, este jueves entonces a las 11 de la mañana. Jueves a las 11 de la mañana en la sala de espera del centro de salud. Perfecto, de Ríos Sebalos. No, Celo Cardoso. Damas y caballeros, nosotros frenamos aquí.